Se lleva a cabo el primer festival de emprendedores esquipultecos. Este pasado domingo 27 de marzo, se llevó a cabo el primer festival de emprendedores esquipultecos, que tuvo como finalidad la reactivación económica del municipio. La actividad, que fue gestionada por la Municipalidad de Esquipulas, contó con el apoyo de la empresa Claro y de TVM Guatemala, cuya representante, la licenciada Fátima Michelle Meléndez, tuvo a su cargo la coordinación del evento, con la colaboración del personal de la Comuna Esquipulteca. Alrededor de 40 emprendedores participaron en el festival, el cual dio inicio a las 2 de la tarde y se extendió hasta las 9 de la noche. Los emprendedores dijeron sentirse satisfechos con el evento y dispuestos a seguir participando debido al éxito alcanzado. Además de la venta de productos gastronómicos y artesanales en el festival, hubieron actividades artísticas y culturales, además de juegos para niños y concursos de perros disfrazados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!